Séptima Jornada Científico-Técnicas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, 23 y 24 de octubre, en el campus de la Universidad, para promover y difundir las actividades de Ciencia y Tecnología de la Facultad a través de la presentación de los resultados obtenidos durante los últimos seis años, impulsar la presentación de trabajos finales de grado y tesis de posgrado y promover un espacio de reflexión y debate sobre la ciencia en el ámbito de la institución y del país. Informes, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto.